Así que no conocías por qué a las estrimelitas les dicen abeja limón y la respuesta te va a sorprender Porque después de la destrucción que te hacen te dejan un sabor amargo en la boca No, no, no es cierto, pero también debería ser por eso El día de hoy vas a aprenderlo y te va a sorprender Hola mis estimados y queridos amigos de Valkyria Mis amigos abejitos y abejitas de todo el mundo que están aquí Porque les interesa el cuidado, la conservación y el amor a las abejas en general Quiero agradecer a todos por ser parte de esta hermosa familia, por estar viendo este video Porque quiere decir que eres de esas personas que tienen conciencia que te importa el ecosistema Que te importa las abejas y que estás consciente de lo importante que son para el equilibrio medioambiental Así que, bien por ti El día de hoy vamos a responder una pregunta que te va a sorprender El amigo Jorge Cárdenas me dice Estimados amigos de Valkyria, en un mensaje ¿Por qué a las estrimelitas se les conoce como abeja limón? Incluso en Brasil, igual, le llaman abeja limón ¿Por qué el término limón? Y la respuesta te va a sorprender Porque después de la destrucción que te hacen, te dejan un sabor amargo en la boca No, no, no es cierto Pero también debería ser por eso Una abeja limón Es como que te lancen limón en los ojos Porque te dan ganas de llorar después de ver lo que te dejan hecho un melifonario Pero no, no se llaman abeja limón por eso Se llaman abeja limón O se les conoce coloquialmente como abeja limón Porque aunque no lo creas Huelen a limón ¿Sí? Va a decir Amigo de Valkyria que es bromista Me está haciendo un chiste No, 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 no Esto sí ya no es broma Cuando atacan Y tú agarras unas abejas limón Y las aplastas Y las hueles Huelen a limón Es limón E incluso ese olor a limón Queda en la piquera Queda en la caja Y ese olor a limón O esa feromona Que además de ellas En el momento que se paran ahí cerca Dejan ¡Uf! Esa es la que llama al otro ataque Y al otro ataque Y al otro ataque Por eso yo ya te he enseñado algunos trucos Para disipar Y borrar esa feromona De esa caja Porque si no La van a seguir atacando Entonces Estas abejas Tienen ese olor Característico Al limón Y no importa Si estás en Paraguay En Costa Rica En Guatemala En Colombia En Cuba Donde sea Bueno en Cuba En Cuba no hay creo En cualquier parte del mundo Y veas las trimelitas Y tengas dudas De que son las trimelitas Y tú dices ¿Serán que me están atacando? ¿Serán las trimelitas? Te invito a que agarres una Las aplastes Y si huele a limón Ponte a llorar Y sal corriendo No Pero Tienes que tomar precauciones Porque si huele a limón Es la trimelita Y si ya llegó por ahí Va a andar rondando Y chequeando tu meliponario Así que Aquí la respuesta De por qué En todos los lugares Se le conoce como abeja al limón Es el nombre común El nombre coloquial Así que se debe a eso Espero hayas aprendido Este Este interesante Tip Acerca de Esta veja Que nos Hace doler la cabeza A todos Y Gracias por ser parte De este video Nos vemos En uno próximo Y Hasta la próxima